Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una cariño, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Regálame tu estrella, que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto, no menciones tu nombre que en el firma mezcló, se mueren de pelo, tus ojos son destellos, es un misterio. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, y te entregaré mi vida. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Y solamente tú, tú haces que mi alma se despierte conmigo Y solamente tú, tú haces que mi alma se despierte conmigo Y solamente tú, tú haces que mi alma se despierte conmigo